Yo pienso que no son tan útiles las noches que te di Te marchas y que yo no pienso discutir de los niños, no sabes si yo sé Al menos creo que eso no es pago yo, con el dolor tocar te estás asegurando Hay veces que en mi amor te sigo solo, porque con las cosas son risas Cante mi amor, con las cosas son risas